Sí, Carmen Rosa, buenos días a todos y a toda la audiencia. Pues lamentablemente al día de hoy las cifras no son las mejores porque pasamos de en una semana de tener dos casos positivos recuperados a tener 75 casos positivos de la enfermedad COVID-19 para nuestro departamento de Arauca, de los cuales lamentablemente 65 llevamos diagnosticados aquí en el municipio de Arauca y 7 corresponden al municipio de Sarabena y 1 corresponde al municipio de Arauquita para un total de 75 casos positivos para la enfermedad COVID-19. Doctor de Contreras, hoy está el punto de tendencia, las medidas que ha tomado la administración municipal, el alcalde, que fueron dadas a conocer en detalle sobre las 9, 9 y 30 de la noche. Quisiéramos conocer detalles de lo que pasó en la reunión en el despacho del alcalde, quienes asistieron, fue una reunión de seguridad, fue una reunión en Consejo de Gobierno y qué llevó a tomar la decisión de ampliar el toque de queda, tener toque de queda sábado y domingo y volver el próximo lunes a las 7 de la mañana con el pico y cédula. Pues, Fernando, son varios los puntos de vista. Yo así sí como invitado a este consejo. Y esos fueron varios los puntos de vista que se analizaron. Lo primero que hay que tener sobre la mesa es que es 100% entendible la posición de los comerciantes porque de una u otra manera han venido siendo afectados y con esta medida van a ser aún más afectados. Esa es una situación que hay que tener siempre presente y que se analizó en el Consejo de Gobierno. Bueno, lamentablemente la forma como nos llegó el virus no fue primero la esperada y segundo, la forma en que llegó, llegó en forma de más de conglomerado, que es lo que en este momento estamos definiendo. Lamentablemente los casos en una semana, aquí en el municipio de Barrauca, pasamos de un caso a tener 65 casos en cuestión de una semana. Y desde el punto de vista epidemiológico y sugerencias que hicieron desde el Ministerio de Salud, pues una de las medidas más contundentes para hacer el control del cerco epidemiológico es hacer la contención de la enfermedad a través de la medida restrictiva. Nosotros tenemos varios ejemplos que no han sido los mejores. Tenemos el caso de Amazonas. En el caso de Amazonas, la enfermedad llegó de la misma manera. Llegó a través de presos trasladados y llegó a través de fuerzas militares. Y pues llegaron a tener cifras en este momento que ya superan los dos mil casos positivos. Y pues se analizó que allí las medidas de los toques de IKEA se implementaron un mes después de haberse presentado los primeros casos positivos. Y pues lamentablemente no queremos vivir el mismo espejo de lo que sucedió en el Amazonas por no tomar las medidas que de pronto se tenían que tomar en el momento. Pero también es entendible la posición de los señores comerciantes en el que ellos vienen supremamente agotados. Y una de las cosas que quedó claro es que el abordaje de las siguientes medidas no se van a hacer de esta manera, sino se van a hacer a través de barrios o comunas o cuadrantes. Lamentablemente en este momento, vuelvo a reiterar, no se presentó un caso o dos casos que no se presentaron en cuestión de una misma semana 65 casos positivos. La medida, la toma, la decisión de las dos o tres horas no está en manos porque recordemos que la primera autoridad en este momento es el señor alcalde quien toma la decisión acerca de si se cede o no se cede. Pero ampliar esas tres horas que están pidiendo los comerciantes podría hacerse con unas normas de seguridad, de distanciamiento y en un compromiso de los comerciantes al máximo cuidado, por ejemplo, el ingreso de sus clientes a los establecimientos, hacerle seguimiento y facilitar la desinfección de las personas que ingresan, que quieren comprar. ¿Doctor Contreras? Sí, vuelvo y reitero, la decisión no está en mis manos, está en manos del señor alcalde, sin embargo, pues, tan pronto termine la comunicación con usted, lo estaré llamando para comentarle acerca de la solicitud que en este momento se está presentando. Lo que sí es muy importante es que la prevención más efectiva que hay es el distanciamiento social, el uso de tapabocas, en la eventualidad que se llegue a implementar esta media. La recomendación de parte mía es que, por favor, mantengamos el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado constante de manos. Esto, pues, en el envío de que en este momento todavía seguimos diagnosticando casos del conglomerado, seguimos tomando pruebas y hoy vamos a presentar contactos estrechos de los casos positivos que están aquí en el casco urbano del municipio de Arauca. Y tenemos que hacer las cosas con mucha responsabilidad porque el cuidado es la principal herramienta contra esta enfermedad. Y la vida es primero que todo. La vida, indudablemente, es lo que estamos cuidando. Doctor, usted nos decía y le entendí que se está estudiando la posibilidad de hacer un mapa del municipio de Arauca y las medidas extremas o las medidas más fuertes ante los casos de COVID-19 serían por comunas y por barrios sectorizar la ciudad. Es decir, en la Comuna 1, por ejemplo, hay máxima alerta. Entonces, ¿estas son las medidas que se van a imponer en este sector? Sí, de aquí en adelante, en el entendido, pues, la situación es bastante difícil, y vuelvo y reitero, con el tema del comercio y el tema del sustento de las personas. Como ya hemos visto en otros departamentos, las medidas se van implementando de manera sectorizada. Vuelvo y reitero, en esta ocasión, lamentablemente la enfermedad llegó en conglomerado, llegó en un número muy grande, y por eso nos vimos en la necesidad de hacer la sugerencia de hacer la medida a nivel de la población general. Máximo, en el que todavía no hemos terminado de hacer los diagnósticos, vamos a trabajar el fin de semana procesando pruebas para poder completar el cerco epidemiológico. Me están escribiendo y la gente ya le agradece a usted la intermediación con el alcalde. Los comerciantes lo están denominando a usted como embajador de esas tres horas. Doctor, me están aquí escribiendo, estamos hablando los dos y la gente me está escribiendo y le dice, doctor Contreras, gracias por escucharnos, gracias por ser nuestro embajador. Otro comerciante dice, doctor Contreras, en sus manos está que el alcalde nos dé esas tres horas. Otro comerciante le dice, doctor Contreras, su voz es muy importante dentro de este proceso porque nosotros estamos reventados, no tenemos para pagar luz, agua, muchos vivimos arrendados. Quiere decir que, doctor, aquí hay un cruce entre la situación real que tenemos, la situación, la dificultad en salud y la situación económica, la situación de hambre, de necesidad que tiene la gente de Arauca. Doctor, hay una inquietud que no hemos resuelto, que no le hemos contado a la gente. De todos estos casos de COVID en el departamento de Arauca, ¿ya tenemos personas en UCI en Arauca? ¿Ya tenemos personas trasladadas a los hospitales de Arauca y el municipio de Saravena? Sí, Carlos Mendoza. Sí, evidentemente hay pacientes ya que en este momento han venido siendo atendidos desde el día domingo de la semana pasada, en el municipio de Saravena, dos pacientes hospitalizados, hospitalizados, uno de ellos en unidad de cuidados intensivos, el otro en cuidado intermedio, los dos fueron remitidos el día lunes a la ciudad de Bogotá, al hospital militar, y se están manejando cuatro pacientes más con sintomatología leve respiratoria que han evolucionado hacia la mejoría. ¿Aquí en Arauca? En Arauca, municipio, cuatro pacientes presentan sintomatología que fueron los primeros que se diagnosticaron y evolucionaron hacia la mejoría. Y los casos que diagnosticamos fuera de las instalaciones presentaban síntomas leves vitales que también han evolucionado hacia la mejoría. Doctor Contreras, la Occidental de Colombia anunció un aporte de una máquina más para Arauca que nosotros apreciamos muchísimo, es el nuevo equipo PCR. Entiendo que el equipo ya llegó. ¿Cuántos bacteriólogos? ¿Cuándo empieza a funcionar? ¿Cuántas muestras va a tener de capacidad para procesar? Y entonces, en total, con la máquina moderna que tiene Arauca de PCR que está trabajando, más esta máquina, ¿cuántos sumarían? Sí, Armando, es una sesión que hizo el señor gobernador y una exigencia a la empresa occidental de Colombia cuando sucedió el primer caso de COVID-19. Gracias a Dios y afortunadamente y al apoyo de la empresa occidental de Colombia, el equipo ya está aquí en el municipio de Arauca, el día de ayer los estuvimos revisando, se están haciendo todos los preparativos para hacer las calibraciones del equipo y el día miércoles se va a estar haciendo la entrega oficialmente de este equipo. De la mano de este equipo contratamos ya tres bacteriólogos que inician a laborar el día martes. Esto para duplicar el número de pruebas procesadas en los laboratorios de salud pública fronterizo. En este momento estamos procesando en promedio entre 30 y 31 y a partir de la semana entrante vamos a procesar en promedio 60 muestras por día.